... Estuvimos hablando a ver cómo encararle el comienzo y la verdad que buscaba la forma de presentarte y al mismo tiempo dejar para hablar muchas cosas, porque la trayectoria tuya, Rogelio, si bien uno te conoce de la vida, es una trayectoria que viene lentamente creciendo día a día desde aquel año 1979, ¿no? Sí, afortunadamente sí. Empecé en 1979, pero un poco por accidente, ¿no? La cuestión esta de haber entrado en el coro por invitación de un compañero de trabajo, de Eduardo González, empecé a enamorarme del escenario sin saber que eso era lo que me gustaba y después, bueno, la oportunidad de hacer unos sketchs en punta alta se dio, ¿no? Así fue la cuestión. Hablaron de hacer unos sketchs en una especie de fogón que se hacía con el resto de los coros. Había que hacer unos sketchs, yo me ofrecía escribirlos, los ensayamos y, bueno, los hicimos, gustó y cuando volvimos a Galvez dijimos, bueno, falta, falta la cuestión teatral en Galvez. Y hablame del coro, ¿cómo fue ese paso por el coro? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Por qué dejaste? ¿Es una materia pendiente para volver? No, no, afortunadamente para el coro estuve muy poco tiempo. ¿Cómo muy poco tiempo? No, no, afortunadamente sí, habré estado dos años, creo. Bueno, capitán nacional del coro, que del canto coral merecía tu presencia. Sí, pero yo no canto bajo la ducha, Toto, ¿no? Así que, bueno, fue un poco por insistencia de Eduardo que yo entré ahí, creo que esos accidentes de la vida, ¿no? Que, bueno, me impulsaron después a hacer esto, pero no, no, en el coro no volvería porque no sirvo, no es lo mío. Pero es la faceta artística que está obviamente en vos, ¿no? Sí, sí, ya lo sé. Necesitaba un puntapié. Yo creo que todo ocurre porque tiene que ocurrir. Creo que el destino nos va abriendo puertitas, trampitas, y ahí vamos cayendo y las cosas van sucediendo. Quizás si yo no hubiese entrado al coro, hoy no estaría acá sentado con vos y con toda esta gente. ¿Y cómo fue el comienzo allá en el 79? ¿Cómo fue el intruso? ¿Cómo fue la creación de esa primera obra? Bueno, yo no era dramaturgo, yo escribía cuentos desde muy chico. Y la palabra dramaturgo es como muy seria, ¿no? Cuando dice vos sos dramaturgo, yo que sé, es como que una cosa rara la palabra esa, pero bueno, se los llama así. La cuestión es que cuando volvimos, te contaba de Punta Alta después de esos sketches que nos había gustado tanto hacer, dijimos, vamos a hacer un grupo de teatro, porque éramos medio caraduras además. Vamos a hacer un grupo de teatro que no había teatro acá, no había una actividad teatral. Lo último que se había hecho era el elenco de Betty Frutos, se hacía muchísimo tiempo. Sí, Betty después se fue a Buenos Aires. Claro, entonces había como un vacío en esa cuestión artística aquí. Y yo dije, yo voy a escribir una obra y vamos a preparar una obra y qué sé yo. Bueno, mi madre fue operada de apendicitis, yo me quedé toda una noche cuidándola y en esa noche, con un borrador y con una lapicera, escribí el intruso. En una sola noche. Así salió. Bueno, pero ¿qué es el intruso? ¿Lo estrenaste? ¿Lo pudiste presentar? Sí, por supuesto, sin ninguna corrección, nada. Así lo presentamos. Y el intruso era una obra dramática que hablaba sobre una, no me acuerdo mucho, sobre una gente que recibía a alguien, a un intruso justamente, y este tipo como que les hacía, no sé, no sé, ¿vos te acordás, Alicia? Porque yo no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que la estrenamos en el cine Teatro Centenario, porque no había otro lugar. El Marconi estaba derruido, nadie pensaba en la biblioteca, en hacer teatro en ese momento, y quedaba Centenario, así que ahí estrenamos. Pero estrenamos primero en Santa Clara, por las dudas. Claro, nadie es profeta en su tierra. Claro. Así que fuimos hasta Santa Clara, en el auto del papá de Marta Matiosi, que se lo chocamos. Bueno, después contame del auto. Bueno, y después estrenamos aquí un 23 de agosto de 1979, y fue algo increíble. Creo que a partir de ahí... Estamos a 36 años de esa fecha. Ni lo digas. Pero bueno, me enamoré de todo esto y ya no lo pude dejar. Hubo un impas en todo esto, pero bueno, después quizá hablemos de eso. Pero vos me dijiste, y estábamos también cuando comenzamos a coordinar todo esto, vos me dijiste que no tuviste una preparación, sino que sos autodidacta. Obviamente esta preparación fue con el Correo de los Años. Fue con el Correo de los Años. Como docente y como actor sí tuve talleres y demás, pero en cuanto a lo de la escritura, no, lamentablemente no. Me gustaría hacer, con el maestro Mauricio Carton quisiera hacer algo, pero bueno, siempre está lejos, o cuestión de trabajo y demás, nunca lo pude hacer. La verdad que no, no tuve ninguna preparación como dermatólogo. Y el amor por la escritura, ¿de dónde surge? No lo sé. Pero debe surgir primero del amor por la lectura y poder expresar todo ese conocimiento, ese bagaje. ¿Quién te lo traslada, te lo transmite? En mi familia no, no. Me parece que no. Lo que ocurre es que de chico iba muchísimo al cine, tenía muchísima imaginación. Entonces creo que a partir de ahí empecé a escribir cuentos y la vez pasada le contaba a alguien que durante la secundaria, cuando todo el mundo iba a los asaltos o boliches, qué sé yo, yo me quedaba leyendo, leía Edgar Allan Poe, qué sé yo. Cosa que por ahí a esa edad no es común. Pero bueno, tenía mucha imaginación. Creo que la tengo todavía ahora. ¿Tu escritor preferido? En teatro es Tennessee Williams, sí, sin dudar. Sin dudar. Sí, creo que es un referente para mi obra. ¿Y qué notas de tus obras? ¿Qué es lo que le atrae a la gente, a los otros actores, para poder llevarla sobre el escenario? ¿Qué pregunta? Por ejemplo, me llama mucho la atención, me dicen que fuego de noche y las sombras caminan muy lento, y me lo dicen las actrices. Es como que retrata la cuestión femenina, el sentimiento, de una forma muy, que ellas se sienten identificadas y disfrutan hacer esos personajes. Lo mismo pasó con el estigma ardiente. Los actores que lo han hecho dicen que, bueno, que los sentimientos, las cuestiones de esos personajes son muy carnales. Yo pienso que como dramaturgo tengo un espacio dentro de la dramaturgia argentina, pero que va por un camino diferente a lo que está la dramaturgia actual. No sé si para bien o para mal, pero bueno, por lo menos está como, me siento como diferente a lo que estoy leyendo de la dramaturgia actual. Y bueno, y el tema también de vivir en una ciudad chica de provincia te da muchísimos temas. Eso lo plasmás en tus obras. Sí, totalmente, totalmente. Siempre está presente eso, el infierno chico. ¿Hay algo más que vos notás que va dentro de las obras que se van colocando, se va poniendo, vas ubicando vos, casi inconscientemente o casi sin querer o tal vez queriendo? Creo que la soledad, me parece. Leyendo las obras del primer libro que tengo editado, el único hasta el momento, creo que el tema principal es la soledad y sus matices. Es un tema para afrontar también particularmente, ¿no? Sí, supongo que sí. Hablamos de la parte de la escritura, de cómo empezaste, pero después de ese intruso, ¿qué es lo que vino? Después de ese intruso vino la calandria millonaria. Fue una comedia, nos atrevimos a hacer comedia. Pero, ¿qué pasó? Cuando nosotros estrenamos el intruso, y aquí viene una parte que, bueno, no sé, es como yo lo siento por ahí, pero está bueno. O sea, que vamos a hablar, vamos a hablar de todo. En ese momento, la municipalidad local, la Dirección de Cultura, decidió traer a alguien que enseñara teatro. Entonces vino Jorge Ricci, que es un teatrero de ley, un muy buen actor y un muy buen director. Pero, claro, digamos, la tendencia de Ricci era diferente a la que teníamos nosotros, ya empezábamos a tener en ese momento. Entonces como que había como un cortocircuito ahí entre lo que nosotros queríamos hacer, va, particularmente yo quería hacer, y lo que este señor traía para hacer, que quizá era lo correcto, no lo sé. En teatro nunca sabemos lo que es correcto. Pero nosotros, bueno, nos arriesgamos y seguimos por nuestra cuenta. Seguimos haciendo La Calandra Millonaria, después hicimos una versión de Blancanieves, una comedia musical. Gastamos lo que no tenía. Eso en centenario. Todo esto en centenario, porque no había otro teatro. Fuiste, vos eras chiquito. Sí, yo era así, debo haber 10 años. Sí. 9. Bueno, entonces como que nos arriesgábamos a hacer cosas, incluso íbamos a los festivales de teatro, y también éramos como bichos raros, porque era una época en que la cultura estaba vista de una manera pomposa, si se quiere. Y como que nosotros éramos medio desarticulados con respecto a todo eso. Yo después con el tiempo lo sentí así. En ese momento no me daba cuenta, pero después con el tiempo sentí que eso ocurría. Pero bueno, siempre empecinado trabajando y seguimos, digamos, marcando un camino. Y siempre creo que fui fiel a lo que yo creía que era esto del teatro. ¿Y cuándo se dio ese impas que vos hacías referencia? Cuando se disolvió el Grupo Auge en el 92, yo me enojé mucho con teatro. No quería saber nada. Y gracias a mi hermana del escenario de la vida, que es Norma Seiter, que me insistió y me pegaba en el corazón siempre, volví a hacer teatro. Si no creo que por ahí, no sé, o posiblemente sí, porque siempre fue mi pasión, pero estaba como enojado con eso. ¿Y Auge qué fue en tu vida? Es un grupo precursor de todo esto. Justamente ahora que estamos haciendo un programa, El Baúl de los Recuerdos, que sale por la web y por CableNet, es todo un chivo. Vamos a ver un fragmento de la web. Y justamente lo que intenta ese baúl es rescatar un montón de cosas que de otra manera creo que pasaría en el olvido, porque todo pasa y todo queda, pero en general la memoria es muy liviana. Y hay muchísimo material filmado, hay muchísimo material guardado, muy ricos, cosas que se hicieron con lo que había, pero sobre todo con el corazón y desde el amor. Y me parece justo que todo eso se conserve, se preserve para las generaciones futuras y para que la gente vuelva a disfrutar o a ver. Rogelio, nosotros hacemos referencia cuando te presentábamos que sos reconocido por tus pares aquí en la ciudad de Galvez y en el país. Cuando llevaste, y obviamente has recibido reconocimiento más allá de la frontera de la República Argentina, pero cuando llevaste tu libro, lo presentaste, lo pudiste presentar en Buenos Aires, has recibido un reconocimiento importante también en esa presentación. Sí, sí, porque fueron actores que habían hecho obras mías, actores que estaban ensayando obras mías, además justo coincidió que había dos o tres elencos que estaban ensayando obras mías y fueron actores que habían actuado en montajes de mis obras. Así que fue un... Sé de algunas actrices que llegaban, te tocaban y no podías creer que te veían. Sí, eso pasa, es verdad. Es raro, es raro, sí, es raro. Pero es cierto. ¿Sí? Galvez no tiene noción de eso. Sí, es algo raro, pero bueno, es extraño, sí. Sobre todo la primera vez que fuimos a Cervantes había un elenco que estaba haciendo fuego de noche y nosotros caímos para hacer justamente fuego de noche, claro, la versión de fuego de noche. Y las chicas fueron ahí al Cervantes y esperaban verme aparecer y no sé, tenía una cara como extraña. Pero bueno, sí, estaban como muy emocionadas, sí. Actors. Es raro encontrarse con el autor de las obras. Es extraño. Si me encontrara con Tennessee Williams se me caen los pantalones. Bueno, pero no es común encontrarse con el autor de esas obras. No, no, no. Y menos pensando que proviene del interior de... No, no es común, pero pasa también que, y esto lo digo desde lo que me cuentan las actrices, las que han hecho fuego de noche, por ejemplo, no sé qué les ocurre, no sé qué tienen esos personajes, tal vez alguien que lo haya hecho lo pueda explicar mejor que yo, pero es como que sienten... Acá hay quienes lo hicieron, ¿no? Sí, hay actrices. Pero es como que sienten que... Después les vamos a preguntar. No sé, sienten algo muy especial por esos personajes. Así que bueno, por eso desde ahí que está cierta cosa rara con el autor. Y actores, ¿en qué año, en qué momento de tu vida llegó? Y actores llegó después justamente de ese impasse que yo te dije, entre auge y actores hubo una cosa rara que se llamó Stars 3. Una cosa rarísima que éramos un grupo que hacíamos una cosa humorística musical en el boliche. Creo que era Django, me parece que se llamaba. ¿El sitio? Hicimos, no sé, noventa y algo, noventa y cinco. No, Django era, era Django. Bueno, hicimos una obra que se llamó Mujeres en Banda, en donde las mujeres hablaban mal de nosotros, y después la respuesta fue Macho en Bailanta, donde nosotros le bajábamos palos a ella. Y teníamos una banda detrás integrada por los hermanos Minín, por el señor Martín Delgado, y por Hernán Pérez, había unos cuantos. Ellos hacían la parte musical entre sketch y sketch. Hicimos dos espectáculos de esos. Y después surgió Actors, donde yo me largué a hacer docencia de actuación, cosa que ya había hecho durante el grupo auge. Mientras vos vas relatando, yo voy recordando algunos momentos. Lo de Machos en Bailanta y Mujeres en Banda fue allá en 96, 97. Por ahí, sí. Y ahí es cuando resurge Actors y esta posibilidad vos de enseñar lo que sabés. Es un poco ello, ¿no? Sí, tenía la necesidad de seguir enseñando eso, sí. Con muchos miedos, porque vos de repente... La gente que realmente confía en mí, confía en mí, y creo que es responsable de gran parte de lo que yo soy, es la gente del Centro Empleado de Comercio. Ellos me abrieron sus puertas sin preguntarme, me dieron su amistad y su confianza plena. Y ahí hemos hecho grandes montajes y ahí he ensayado todo. Antes, en el grupo auge, ensayábamos en el comedor de mi casa. Daniel, Alicia, ¿se acuerdan de eso? Mariel. Corríamos la mesa y ensayábamos ahí. ¿Y tu mamá qué decía? No, mi mamá. Bueno, las chicas se ríen porque deben tener un millón de anécdotas ahí. Hay muchísimas anécdotas. Por ejemplo, muchos se olvidaban los libretos. Desayábamos los sábados a la tarde. Se olvidaban los libretos. Entonces, mi mamá descubría, cuando limpiaba los libretos, abría la primera página y decía, qué sé yo, Raúl Arolfo, ponele. Lo vamos a quemar ahí. Entonces, mi mamá decía, ah, mirá. Entonces, volvíamos al sábado siguiente. ¿Y estudiaste la letra? Sí, decía Raúl Arolfo. Y yo decía, mi mamá, mentira porque el libreto está acá. No, mentira, a lo mejor no era Raúl, a lo mejor dije ese nombre. Y después mi mamá sabía la letra más que los otros. O sea, cuando alguien se equivocaba, mi mamá decía, no, no es así. Al final terminó siendo apuntadora. Sí, mi mamá es el hada que me acompañó en todo esto. ¿Y te va a seguir acompañando? Por supuesto. Estaba hoy acá conmigo. Es un vacío muy grande, ¿no? Sí. Vamos a compartir el primer video que tenemos preparado. En este caso vamos a recordar porque justo 26 de julio, un año más del fallecimiento de Evita, y precisamente lo tenemos para recordar algo que nos preparó, en este caso, Rogelio. ¿Lo compartimos? Vamos. Desde la infancia llega hasta el cielo de aquí. Quince años. Quince años. Ahora acredita cuánto queda por vivir. Es un ritmo, una estrella. Yo no me quiero, no me quiero. Quiero seguir con tu luz, como la luz de ventana. Quiero seguir con tu luz, aunque sea tan en mis amas. No me quiero, no me quiero. Quiero seguir con tu luz. Mi amor. Quiero seguir con tu luz. Quiero seguir con tu luz. Tengo miedo, buena estrella Tengo miedo de morir Bueno Contanos, ¿qué son estos mitos reales? ¿Perdón? ¿Qué son estos mitos reales? ¿Cómo es este video? ¿De dónde surge la filmación? Nosotros estábamos con el Grupo Auge Haciendo unos sketchos cortos Para un programa en compañía Lo preparábamos los miércoles Y los sábados lo grabábamos Y así era No había otra cuestión Pero salía todas las semanas Y pensamos en hacer nuestro trabajo Nuestro propio trabajo como Grupo Auge Y entonces surgieron temitos reales Y dentro de ese trabajo Del año 92 estamos hablando Ahora, lo veo un poco El movimiento es un poco raro Es viejo pero no tanto Pero se ve como un poco raro El movimiento del video Pero bueno Y uno de los fragmentos Era justamente el de Eva Perón Y Norma Seiter Que es mi actriz fetiche En ese momento hizo Con una gran responsabilidad Encarnó a Evita Y una anécdota Cuando se bajó De la pasarela Había unas señoras Que se cruzaron Y la abrazaron Y la besaron Y decían Bueno, se emocionaron Porque decía que Evita Les había regalado Una máquina de coser O algo por decirlo Así que estaban muy emocionadas Con esa Evita Rogelio ¿Quiénes más estaban en el video? Para repasar un poco Porque yo por allí Hay gente que no conozco O que en el recuerdo No me permite Bueno, en ese fragmento Se veía a mi mamá también Ajá El papá de Alicia Broda Alicia Broda Se veía Alberto Saro Pablo San Pablesi Raúl Arolfo Ajá Corina Barberis Bueno, hay unos cuantos Muchos de esos No eran actores Eran gente que habíamos hablado Para ¿Cuántas personas Eran extras en este caso? Extras, claro No cobraron No hubo bolo No, no ¿Cuántas personas Integraban en aquel entonces Auge? Uy, no sé Habremos sido unos No sé En un momento Éramos 20 y algo 25 Es mucho Eran muchos, sí Es mucho Es mucho también Coordinar el trabajo de todos Al principio Cuando empezamos Con Auge En 1979 Para ser uno De los personajes El intruso Y lo anotaban En un cuaderno Hablé 75 personas 70 Íbamos a la casa Con Eduardo Tocábamos el timbre Golpeábamos la puerta Y le decíamos Mira, nosotros Estábamos preparando Un obra de teatro ¿Qué? No No querían saber nada No era una época fácil No estaba muy bien vista Tampoco la actividad teatral Ser actor No era muy Muy bien visto Y por hoy Gracias a Dios Está todo Desacartonado Pero en ese momento Era como Ahí Digamos que hoy Y la posibilidad De hacer una obra de teatro Si bien La gente se tiene que ir capacitando Tiene que romper ese miedo Que hay de subir al escenario Hay gente que quiere participar Y mostrar también lo que hace No era como Cambió completamente A partir de la época De la dictadura La democracia Estamos hablando de otra época Pero además Hacía mucho tiempo Que no había teatro Y antes la gente de teatro Era mirada un poco dudosa también ¿Qué sé? Cosas de pueblo Bueno Hay muchas cosas Como para ir preguntándote Para que nos vayas Contando Para que nos digas Si realmente Como decías al principio Vas a volver a cantar O no La gente lo pide Me voy a anotar En comedia musical Para que fracase el proyecto Porque Pobre Javier Cantero Fracasa Si voy yo A comedia musical ¿No te animás A una comedia musical O por lo menos A escribirla? De hecho Hicimos comedia musical Nosotros no animamos A cualquier cosa Pero yo no cantaba Hacía mímica ¿Y quién cantaba por vos? No Hicimos un único E insólito Montaje De comedia musical infantil Se llamó Chantillí Que hay una foto por ahí Un éxito Se llenó el Marconi Como nunca Y había un elenco De chicos Bueno ahí surgió Norma Seiter Que era chiquita Y justamente Hablé a ellos Porque yo siempre digo A Normita Que estaba loca Porque tenía 11, 12 años Y cantaba Y bailaba Y corría por la calle Como una loca Y yo digo Esta piba Tiene que actuar Y sí Bueno Hoy es lo que es Una loca Y muchos chicos Comenzaron en aquella época ¿No? ¿Cómo? Muchos chicos comenzaron allí Jóvenes Niños Estaban a Lía Bocasi No sé si la conocen Después Bueno No recuerdo Unas chicas Borgatello Unas chicas Mateosi Bueno Esas eran las nenas ¿No? Marina Ceci Bueno Mariel Carello Empezó a actuar conmigo También a los 12 años A la Calanda Millonaria La llevaba La llevaba La traía a la casa En bicicleta De noche Porque era chiquita Así que bueno Rogelio Tenemos algo más preparado Relacionado en este caso Con una obra Que presentaron también En la biblioteca fue ¿No? Sí ¿Qué obra era? Super Pedro Y esto quiero decir que La versión original La versión original La primera versión Claro Esto quiere decir que Creo que nosotros también Nos sentimos muy a gusto A la biblioteca Es un lugar que amamos Pero que de alguna manera Lo tengo que decir Lo rescatamos nosotros Para teatro Porque era un lugar En el cual no se hacía teatro Ahí ¿Y cómo llegaron a hacer teatro A la biblioteca? Mira Me gusta siempre decir Las cosas como realmente son Y darle el mérito A quien corresponde El que se le ocurrió la idea Fue Hermes Campana Dice La biblioteca va a ser Un buen lugar Yo digo Pero es chico No, que esto, que lo otro Que no hay lugar para luces No importa Compramos un barral Lo armamos Se va a caer arriba La cabeza de la gente Dice yo A tal punto Pensé eso Que me acordaba Una escena del fantasma En la ópera Que cae la araña Arriba de la gente Y hay un barral puesto Entre las barandas Y él me lo puso ahí Y yo digo Eso se va a caer Arriba de la gente Yo soñé que se caía Arriba de la gente Bueno, está puesto Todavía ese barral Afortunadamente No se cayó nunca Ni se va a caer Pero bueno Y a partir de ahí empezamos No me acuerdo Que fue la primera Que hicimos ahí Creo que Cotillón Pero Es un lugar Hermoso Para hacer teatro Compartimos El video Que tenemos preparado Para la primera Puesta en escena De Super Pedro Super Pedro Super Pedro Mejor nosotros Nos quedamos A mirar Aparte Niño Me gustan las cosas De que hablar Si yo Por cierto Eso Te lo ha dicho A lo que siempre ¿Verdad? Si Para hacer teatro De que hablar Es que no hay Es que no hay De que hablar De que hablar ¿Y qué quiere sacar a ventilar el trabuco por todo el pueblo? ¿A mí que gana un puñadito así? Pero no, me parece que ustedes están en la cama. No, 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 no me parece ayudar a mentir. No me di que solo. Súper Pedro. La verdad que la segunda puesta en escena también fue un éxito. Son dos versiones, dos cosas diferentes Y en la segunda estuviste vos Sí, lo disfruté muchísimo, la verdad que un personaje muy diferente a lo que soy yo y disfruté de hacerlo Bueno, en el escenario estaba gente que conozco bien, pasaron los años, pero había una persona y un invitado especial en Super Pedro Claro, ocurrió que cuando yo presenté el proyecto de la Comedia Galvense nos topamos con esa dificultad, el Pedro Probamos con algunas actrices pero no era lo ideal Algunos actores a mí me parecía que no, que iba a ser, no sé, no lo veía Y casi descartamos el proyecto cuando se me ocurrió hablar a Marcelo Poncio Que es un chico que hace transformismo y que es hermano de Mónica Poncio de aquí de Galvez A quien yo había visto en Mar de Plata Él no pudo hacerlo por una cuestión de trabajo y me sugirió a Leo Ronco A quien yo también había visto en ese espectáculo Pero bueno, Leo aceptó y fue un trabajo excelente Pero claro, era la primera vez que veíamos a un actor transformista en una obra así Entonces como que la personificación de Pedro como que opacó la cuestión de la obra Que es bastante jodida Cuando retomamos el montaje, que lo volvíamos a hacer con el mismo elenco Leo Ronco se baja del montaje por una cuestión de trabajo Y accidentalmente Hermes habla en español así, no sé qué Y yo le dije, ¿y vos te animás a ser Pedro? ¿Cómo no? Dice, yo soy tu esclavo, me dice siempre, yo soy tu esclavo en el escenario Y bueno, vino la tía de Pedro ¿Cómo? Vino la tía de Pedro de España con la versión de Hermes No seas malo No, era otro Pedro Pero no estaba tan bueno como el primero Como el primero, pero de todas formas Sinceramente, cuando fueron saliendo uno de los personajes hasta que apareció Super Pedro, bueno No era esperada esa imagen Sinceramente Impactó para bien Te impactó Sí, a todos los que estaban como público Porque uno lo conoce y no se iba a imaginar nunca que iba a ser eso Igual que si Oscar se pusiera peluca A Oscar lo he visto travestido, después te cuento No, eso cuándo En Coronda, Oscar Hay fotos, no las traje, pero No me digas que hay fotos de esas Nunca las verás Hay códigos Es una clase de teatro, atención Ah, en clase de teatro de Coronda Vamos a aclarar, una clase de teatro de Coronda ¿Y cuál fue la que más tuvo éxito, repercusión en Galvez? Entre tres, complicado Las dos versiones Sí, curiosamente sí, en el año 82 Quiero decir algo Nosotros cuando estábamos con el grupo Auge Que después empezamos a actuar en el Marconi Muchas veces había más gente arriba del escenario que abajo Sí, de verdad Para colmo yo escribía obras con muchísimos personajes Eran 13, 15 Y abajo había 9, 8 Ni nuestros parientes iban Te lo juro, no iban los parientes De verdad, de verdad Pero bueno Se ríen porque se acuerdan Porque es verdad Porque es cierto Y bueno Cuando hicimos entre tres complicado Hicimos dos o tres funciones La gente que fue a ver la primera Le gustó tanto que recomendó Entonces a la segunda vimos más gente Que arriba Entonces dijimos Y la tercera casi se llenó Fue un éxito La gente la recordaba siempre esa obra Y con el tiempo la reescribí Porque bueno Ya habían pasado sus años Y decidí volver a hacerla Y bueno Fue un éxito ¿Hay una obra que te piden Que extiendan un poco más Como para poder salir de gira Porque es realmente muy buena Y te faltarían algunos minutitos? Muchos directores cuando encaran Fuego de Noche Y después les va muy bien Me mandan un correo Diciéndome si no la puedo extender Que dicen las actrices Si no la puedo extender No Es imposible Eso está escrito así Y no hay forma de modificarlo Fuego de Noche ¿Dónde se ubica la obra? Fuego de Noche nace de Te cuento Porque es bueno esto Yo cuando era muy chico Mi papá me lleva a Oroño Donde había unas primas De él Lo que supuestamente Iba a ser un viaje aburrido Para un nene de 9, 10, 11 años Que se yo Fue divertido Porque eran dos hermanas Y una parecía Como que mandaba a la otra O se va a mate Para la pava Que se yo Este tipo de cosas Y la otra obedecía Y era una casa muy grande Con galerías Y puertas cerradas Y fotos viejas Y una máquina de coser Y eso como que Ya te dije Yo tenía mucha imaginación Y estaba un poquito loco Como Normita Seiter Y eso como que Me quedó en la cabeza Y de alguna manera Después lo plasmé En Fuego de Noche Me di cuenta De que ese era El punto de partida En Fuego de Noche Años después Y bueno Eso se ubica en Oroño Así que por todos lados Están diciendo Oroño Hesler Porque incluso la gente Lo busca en los mapas Oroño Por ahí no existe Yo tuve la oportunidad De conocer a un par De señoras grandes Hijas de inmigrantes Solteronas Que era esa la relación Que se cuenta Traeme la pava Que hacemos Y la conversación permanente ¿Es eso lo que te llevó También a Fuego de Noche? No, más que nada La Ya te digo El tema Que ronda en mis obras Siempre es La cuestión de la soledad Pero aquí además Hay una cosa como que La rebeldía ¿No? La brasa El fuego Oculto Que de repente Se desata La tormenta Que se desata Más que nada eso Mucha gente Encara al personaje De Alcira Como si fuera Mala O tirana Creo que no Creo que el personaje De Alcira Que es la hermana mayor La que manda A todos Para quien no conoce La obra No, es una víctima más No No debería ser No debería ser La villana De la obra ¿Vuelve a los escenarios En algún momento En Galvez? No lo sé Yo ya hice Como tres versiones No creo Pero por ahora no Por ahora no Por ahora Marilyn Por lo menos de mi parte no Por ahora Marilyn Estamos ensayando Marilyn Sí ¿Qué tiene Marilyn? La obra Sí La obra en sí Es un personaje Que siempre me Me atrajo Yo soy de ver Películas viejas Y el personaje De Marilyn Monroe Como comediante Me atrae Por la luz que tiene Como actriz Y por su fatalidad ¿No? Por su final Tan fatal Y su vida Y demás Entonces decidí escribir Sobre la última noche De Marilyn Monroe Pero mezclándola Con alguien Que venía Del futuro En este caso Del 2000 Que para nosotros También es pasado Pero porque el 2000 Tiene las dos letras M Números romanos Y me significaban Las dos M De Marilyn Monroe Y Y es una obra Que bueno Que tardé bastante En escribir Porque Tuve que Nutrirme De un montón De material Para escribir Sobre alguien Que realmente existió Y bueno Estamos ensayándola Está Rumbiando bien ¿Quiénes son los actores? Agelén Laviña Y Gaspar Prato ¿Vos tenías una idea Para esa Marilyn? Sí De hecho Pensé en Karina Zampini Porque tiene una cosa En la boca Algo parecido a Marilyn Entonces Hice y hice Hasta que Logré ubicarla Hablar con ella Entregarle el libro Personalmente Pero No se enganchó En el proyecto Por el momento A lo mejor En un futuro Puede ser No lo sé ¿No? No, no lo sé Nunca hay que decir nunca Nunca hay que decir Nunca Pero En ese momento Como que Dice que le asustaba Ser un personaje Real así En ese momento En su carrera Estaba haciendo una novela No sé qué Y bueno No, no No se enganchó Me dijo que la obra Le había gustado mucho Pero eso es todo ¿Hiciste algo de radio también? Sí Eso de cristal Hicimos en radio Una vez Y No recuerdo ¿Radio teatro? No, no me acuerdo Honestamente No me acuerdo Aparte vos Yo le comenté A él Una anécdota Nosotros Cuando jóvenes Éramos Éramos amigos De Juan Pablo Gereto Íbamos Teníamos 14, 15 años Y yo recién Empezaba En la radio Estoy hablando Del año 1990 91 En esa época Juan Pablo Compartíamos momentos juntos Íbamos de vacaciones En el verano Y en un momento De la historia Y ahí fue la primera vez El primer contacto Que tuve con él Fue Hola, ¿Cómo andás? Rogelio Y seguí viaje Juan Pablo Empezó martes y jueves Un programa En FM 95 Cuando estaba Arriba de agua Santa Fecina Se llamaba Celuloide Iba de 20, 30, 21 A martes y jueves Y Rogelio Le facilitaba En ese momento Los discos De película Porque se trataba Precisamente De película Y Rogelio No se acordaba De eso Porque Uno de los temas El tema Que era La presentación Del programa Era del tema De Batman Justamente Cuando estaba Por Cuando salió La película De Tim Robbins Perdón Tim Burton Gracias De Tim Burton En el Que estaba Estaba en auge Y precisamente Esa banda de sonido Con un simple La pasaba Juan Pablo Bueno Es simplemente La anécdota Que conté yo Pero tenés que contar vos Las anécdotas Pero yo no me la acuerdo Y los sábados a la tarde Es así Se acuerda En la 95 También hacían Ahí hicieron Sábado a la tarde Se ve que lo mío No era radio Porque No lo recuerdo Honestamente Bueno Pero Recién recuerdo Lo de Soda de Cristal Porque Habíamos llevado Lo que Después Quizá Veamos un pedacito Y Y me acuerdo Que a Betty Fruto Porque entre Escena y escena Pasábamos música De la época En que transcurre El sodio de Cristal Y a Betty Se le mezclaron Las hojas Entonces cuando Cuando volvió A Y era en vivo Entonces cuando volvió Al aire Que ella tenía que decir No tenía lo que tenía que decir Y empezó a A tirar verduras Pero que tenía que ver Con esto Y nos teníamos Que enganchar Hasta volver otra vez A retomar el libreto Pero salió Y ¿Cómo era Grabar Todas las semanas Ese Spot Ese micro Con en compañía? Porque Yo sé Cómo son Los Los cables Del interior No es fácil Coordinar Todo Y armar la producción Para que salga Bien Yo Hoy veo Todo ese material Y sinceramente No me explico No tengo La menor idea Porque Lo hacíamos con nada O sea El miércoles Armábamos Yo llevaba una idea El miércoles Armábamos las cosas Los chicos conseguían La ropa Ensayábamos Un rato el sábado Y después del sábado Grabábamos Creo que era una cosa así Y no había Corte En lo hacemos de nuevo ¿No? Dale Grabábamos Y todo salía bien Yo no me explico Pero además no me explico De dónde salían las ganas O de dónde salía todo La creación No lo sé Y aparte la idea Misma de Vamos a hacer esto Supongo que del entusiasmo Del amor Que uno sentía Por lo que hacía Y de sentirnos bien Estando todos juntos Porque nos sentíamos Muy bien Estando todos juntos Y en el programa de Oscar Hicimos cosas increíbles Y ahora ¿Y ahora cómo te sentís? ¿Bien? ¿La estás pasando bien? Aquí ¿Más tranquilo? Ahora estoy más tranquilo Bueno, agradecemos a la gente De Tonini Muebles Que estamos sentados En estos sillones Muy lindos Cómodos Ustedes no se imaginan La comodidad Que estar aquí Pasen por la esquina De Belgrano y Dorrego Y consulten sobre estos sillones Que están bárbaros Y después vamos a saborear El vino de Gusto Vinoteca También que está sobre Calle Dorrego Ahora Cuando nos acompañe El señor Cristian Vamos a compartir Las fotos Que tenemos Algunas preparadas Para Que nos vayas contando De cada una Estuvimos hablando En definitiva De cada una Pero hay Hay imágenes Que son muy reveladoras Y me vas a decir De qué son Bueno, empezamos Con el intruso Que habla precisamente De la portada De lo que fue Este primer Trabajo tuyo Bueno, esta es la Es la portada Del programa de mano El intruso Es un dibujo Que hizo Eduardo González Ajá Año 1979 Exactamente Vamos a la próxima Contanos Este Este es el elenco En pleno De la calandria millonaria Ahí está Alicia Broda Alejandro Astengo Marta Matiosi Diana Bustamante Silvia Meuniz El recordadísimo Culillo del Bianco Jorge del Bianco Mariel Con Carelo Con 12 años Quien les habla Y Mari Wagner Esos lentes Esos lentes Esos lentes Eran de De utilería Fue rápido Conseguirlo Sí Porque todo es Para conseguir esas cosas Todo hay una historia Ah, sí Por supuesto Tendremos toda una noche Para eso Y este es el elenco De Chantilly Del que te hablaba hoy La comedia musical Bueno Y ahí ¿Quién está? Bueno Ahí Marcelo Casanova Alicia Sabino Mónica Poncio Daniela Bocazzi Alicia Broda Yo Y un montón de changos Que también participaban En la obra Sí Entre ellos Está Normita Seite Y Analia Bocazzi Bien Seguimos Bueno Esto Fue una foto Una sesión de foto Que hicimos En la iglesia vieja Eder Bertinetti Bertinetti Sí Sí El esposo De Alejandra Liñan Hice esta sesión De fotos Y de la cual Una de estas fotos Pertenece a la tapa Del libro Ahí está Normita Seiter Mariel Daniela Bocazzi Y Mónica Poncio Yo creo que Si volviese la dictadura Yo sería un desaparecido más Porque esta obra No favorece a los militares Pero bueno Es raro Porque la hice en 88 Y todavía las cuestiones No estaban muy claras Pero bueno ¿Esta qué obra era? Ángeles Sin Eternidad Ajá Seguimos con la próxima Cristian Ah Que para Para Ángeles Tuvimos que traer Un actor de Santa Fe Porque No había actores En Galvez ¿De qué era Ángeles? Era un Un terrorista Que llegaba A A A una casa A una estancia Donde había Una tía Con dos Sobrinas Y una de ellas De 13 años Se enamora De este terrorista Es una historia Es una historia De amor Más que nada Es Y en este caso Y estos son Los mellizos Ruiz Díaz En una comedia Que se llama Yo-Yo No me pregunte Cual es cual Pero bueno Pero bueno Esto lo hicimos En el Marconi Y justamente Es una comedia Escrita Para que le hagan Mellizos Nunca la volvimos a hacer Porque nos conseguimos Mellizos Vamos a ponernos en En campaña Porque es una comedia Muy divertida Vamos con la que sigue Bueno Esto es Yo te soy sincero Me mató el bigote De Pablo Muy sexy Si Y ahí está Daniela Las dos Daniela Milacher y Bocaxi Esto Esta foto fue En el boliche Si, si En el llango Pero no me acuerdo Como se llamaba Y bueno Para esta oportunidad Es que vinieron Leonardo Guaral Y Adrián Suára A ver esta Este montaje ¿Vinieron especialmente? Si Tal cual ¿Y cómo se dio eso? ¿Vinieron a Galvez? No No, no, no Porque nosotros Veníamos de estar En encuentros de teatro Que se hacían en Las Rosas En otros lugares Donde estaba la Asociación Argentina de Actores En Las Rosas Había una delegación Y justamente La persona que trabajaba En la delegación De actores del interior Era Alejandro Vega Un actor que estuvo En Rompeportones El otro día Dije Petardo Rompeportones Rompeportones Bueno, es un actor cómico Entonces él Dice ¿Por qué no hablás A algunos actores Para que vayan a promocionar Estábamos por estrenar esto? A promocionar el estreno Y yo dije ¿Qué van a venir a Galvez? Me dio una serie De una lista De actores Hablé a un par Que no podían Y realmente No podían Porque estaban trabajando Haciendo teatro Y Leonardo Y Leonardo En ese momento Estaba haciendo El Gordo Para que se yo No, era Adrián Suar Que en ese momento Estaba haciendo La banda del Golden Rocket Él venía de alguna manera También a promocionar Claro Su banda del Golden Rocket Recién empezaba Recién empezaba Un actor del montón Sin operarse ¿Yo? No, no Adrián 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 Suar El Chueco La próxima Cristian Bueno Bueno Esto es Turrones Esta Esta obra Con Con Analia La hicimos No sé si querés Vino La hicimos En un Práctico De locución Cuando estábamos Cerrando la carrera De locución Con Analia Bocassi Tuve la oportunidad De hacer Turrones Muy linda Nos divertimos Muchísimos Muchísimos En ese momento Y bueno ¿Qué personaje hiciste Vos? El camionero Ah El Antonio El camionero Sí Bueno El Antonio Lo hizo Oscar Oscar Felcar Coincidimos Y Bueno Y esta fue La primera obra Que Hermes Campana Hizo conmigo Y ahí está La Pichona Astengo También La tía Seguimos Con la próxima Este Afiche Es de una De las tantas Versiones De Fuego de Noche En este caso Se hizo en Ushuaia En Tierra del Fuego Mi queridísimo Hugo Sen Un director Que lamentablemente Falleció Pero hizo Una versión Muy buena Y estaba enamorado De esta obra Y este es El elenco De Perú También De Fuego de Noche La verdad Que me gustaría Me hubiese gustado Ver Esta versión Peruana Así como Me hubiese gustado Ver la versión Que está Tiene diálogos En Quechua Que se hizo En Santiago del Estero Una directora Sandra Camiletti Conoció esta obra A través De nuestro Viaje a Cervantes Y como tenía Actrices Que hablaban Quechua Decidió Darles ese toque Así que La obra Se llamó Tutap Ninam Espero pronunciarlo Bien Y bueno Tenía diálogos En Quechua Y esto Esto fue De Noche Una de las versiones Más recientes Con Patricia Palmer Quien El año pasado Fue Me parece El año pasado El año pasado Que fuimos A verla Seguimos Esto es Sombrilloso Aquí hay un Está el elenco El primer elenco Ahí está Mi queridísima Claudia Pagani Una actriz Que me acompañó Me acompaña En cada proyecto Loco que yo hago Y confía Ciegamente Pobre Claudia En mí Y bueno Creo que Tengo un vínculo Muy especial Con esa actriz Me gusta Creo Creo que No podría ser Un proyecto Así de una comedia Si no está ella Porque es una comediante Excelente La Bucama La Palmira Sí Y bueno Acá estamos También con Hombres y Oso Salimos de gira Este es otro elenco De Hombres y Oso Tuvo tres o cuatro versiones Y acá estamos en In Riviche ¿Puede ser? In Riviche Y Oscar También Oscar Sí, sí También Ahí están Darío Escaza Y Florencia Peresoni Luciani Báñez Hermes Claudia Oscar y yo Esta es una versión De Hombres y Oso Pero en catalán ¿En catalán? Sí, sí Hizo en Barcelona Per Maltz Anis No sé si se pronuncia así Pero así la llamaron Y bueno El director era Ferran Capel ¿Esta es producción De un video? Esta fue la producción De un video La producción De Raúl Malizani Que se hizo Para las voces De Galvez Cuando yo te toque Cuando yo te toque Fue un proyecto Del señor Balboza Uno de los cantantes De las voces de Galvez Pero cuando esto Se filmó Ella no estaba Y esto se filmó Y se disolvieron Las voces de Galvez Esto es el afiche De promoción De Super Pedro Las piernas Son de Leo Ronco Créase o no Y los otros Tres individuos Actores Que vimos en el Y Super Pedro La segunda versión Yo no lo vi A Pedro así En el afiche No le viste Las piernas Pero las tiene No, pero Hacía falta El afiche así Me prometí Que el Super Pedro 3 Va a ir el afiche Y Super Pedro 3 Sí Hay que ver Quien es Pedro Cuando quieran Seguimos Esto es Celestín Mardiente Es una obra Muy intensa Esta La verdad Que los dos Actores Hacen unos trabajos Impresionantes ¿Costó hacer esta obra? ¿En qué sentido? En llevarla Primero escribirla Sí, escribirla Y segundo En llevar A la escena Lo que escribiste No Cuesta conseguir Los otros Dos actores Los más jóvenes Que ven con el físico Y rol De esos personajes Ellos dos Son inamovibles Están muy bien En esos papeles En la segunda versión Todavía estuvieron Más intensos Que la primera La verdad que Cuesta verlo A Hermes En un papel Así Siendo que uno Lo tiene Del lado Humorístico Y Eduardo Cardoso Era su primer papel Su debut Y hizo una cosa Increíble ¿Y por qué costó En escribirla? ¿Qué fue lo que Más tiempo te llevó? Porque el disparador De esta obra Fue lo que ocurrió Con el padre Graci Vamos a decir Como ocurrió Tenía que tomar Un partido Por la situación Y desarrollarla De modo tal Que no se parezca A los hechos Que estaban ocurriendo En ese momento Así que bueno Me costó escribir eso Porque además El caso En el que Había sido disparador Ibe venía De un lado para otro Así que Y esto Escribir esta obra También te llevó Un poco A tu creencia A tocar Algo de tu creencia Sí Porque Yo soy un ferviente Soy un creyente ferviente Pero Esas dudas Siempre existen En algún momento Las dudas que plantea La obra Existen en algún momento Creo que en algún momento De nuestras vidas Nos sentimos así Como en ese tembladeral Y creo que Necesitaba plasmarlo Ahí en ese momento Y Es una obra Que fortalece mi fe Bueno Es el afiche De la versión De España Y esto Es un afiche De las sombras Camina muy lento Pero cuando se hizo En Sevilla Bueno Para la presentación He usado alguna De las fotos Que nos estamos Compartiendo ahora También Bueno Esto es Cotillón La segunda versión De Cotillón Ahí están Javier Miola Nadia Aventura Y Jonathan González De estos Hace mucho tiempo Con esta obra Fuimos al Cervantes En el 2001 Fue una cosa Rarísima Porque Nosotros estábamos En el Cervantes Y el país Se caía a pedazos Fue cuando Ocurrió Toda esa debacle Casi nos agarra Ya en Buenos Aires Pero estábamos En diciembre En diciembre Sí Esto es de arqueólogos Esto es para arqueólogos Esto es la versión De 1982 De entre tres Complicado Todo el elenco ¿Quiénes están? Uy A ver Darío Nioy Mónica Poncio Raúl Arolfo Que esté igual que ahora Si lo ven Raúl querido Maricel Cavallo Marcelo Casanova Yo Mariel Carello Abajo están Alejandra Bani Alejandra González Y Alicia Broda Que debió haberse Dedicado a Cervet Mírala Se quedó acá Y así le fue Vamos con la próxima Bueno Y esta es la foto De la versión Nueva De entre tres Complicado Ahí están Nati Chiosi Juan Pablo Prato Y Sergio Luna Los protagonistas Y también se la ve En la próxima foto Que compartimos Exacto Sí Ese es parte Del elenco De tres complicados Ahí están Palmira La tía Cornelia Normita Abram Belén Estochero Y esta es la tapa Para el libro De Teatro Uno Yo te pregunto Si cuesta Porque todo lleva Un proceso De producción Y también De inversión Sí Sí, sí Ya lo creo Vos te referías Al libro en sí Económica Y el libro Sí El libro fue una inversión Bastante importante Pero tenía que hacerlo Veía que Muchos compañeros dramaturgos Editaban Y yo digo Yo tengo que tener mi libro Porque ya tenía un montón De obras dando vueltas Sobre todo en internet Internet abrió las puertas De un montón de cosas Pero también tus obras Quedan como Sueltas Y necesitaba tener mi libro Lo que yo no contaba Era que era Una inversión tan poderosa Pero bueno Ahí está la presentación Ahí estoy con Mi maestro de ceremonia Oscar Félcaro En la editorial Duncan La presentación del libro La verdad que lo pasamos Muy bien con Oscar Fue un momento muy lindo Y esto fue en Galvez Que también Oscar hizo La presentación Y ahí estoy con Walter Y Normita Que son los que están En la etapa Pero en el 2012 Bueno y esta foto Porque La puse porque Es lo que te dije hoy De siendo empleado de comercio Creo que Gran parte de lo que soy De mi trayectoria Se la debo a esta gente Que confió en mí Y además ahí Es donde hice Donde funcionó Actors Y donde ahora estoy editando Un seminario de actuación también Así que una gente Son amigos aparte Bueno y Green Boy Figura ya en el buzo ¿Qué es Green Boy? Claro Green Boy Es la etapa La última etapa ¿No? Estoy En una productora De contenidos audiovisuales Y estamos haciendo cortos Y estamos haciendo este programa Que te mencionaba hoy El Baúl de los Recuerdos Donde rescatamos Todos los fragmentos De cosas que tengo Firmadas de aquel entonces Y bueno Es una etapa más ¿No? Aquí están los cortos Estas son las tapas De los tres cortos Las rosas caminan Casi digo Las rosas caminan muy lento Las rosas casi siempre Son ajenas El bollito de papel E invocación Nervioso el día De la presentación ¿Cómo? Nervioso el día De la presentación Cuando se presentó esto Sí Aparte tuvimos Esa falla técnica Casi me muero Casi me muero Y aquí estamos Con Nora Poltroni Y Atirio de Vilacua Filmando El último tramo De las rosas Casi siempre son ajenas En un predio En Santa Clara Javier Miola Está en las cámaras Y bueno Pasamos una jornada Muy linda La verdad que lo pasamos Muy lindo Filmando esto Fue muy enriquecedor Además conocí Me acerqué a estas dos personas Que son Son muy buenos Un sol Y esto es invocación En la biblioteca Están Adriana Poncio Sergio Luna Norma Seiter Dieguito San Pablesi Y está también Javier Miola Y esto es una Es una foto De Las sombras Caminan muy lento Se estrenó hace muy poquito Pero una versión En lengua de signos Española O sea Para público sordo Me sentí muy halagado Por la lección De este trabajo No hay muchas obras Adaptadas a este tipo De lenguaje Por la dificultad Y los chicos Hicieron un trabajo Increíble Realmente Esos chicos Eran de Madrid ¿No? Y este Bueno El elenco De Marilyn Conmigo El primer día Que nos reunimos Cuando empezamos Vamos a ensayar ¿Tenemos fechas De presentación? No No Todavía no ¿Todavía no? No Todavía no Gaspar es la primera vez Que actúa conmigo ¿Nos queda? Bueno Allí están todas Pero nos queda Compartir Vamos a ver Si podemos verlo bien Porque por ahí Se pixela un poco El tema Se ve raro Del video El tercero que nos queda Que está relacionado Con un poco Con esto de Green Boy Con el baúl de los recuerdos Y con la presentación Que se había hecho oportunamente ¿Esto había aparecido En compañía también? Me parece que sí Que aparecieron en compañía Pero Honestamente No recuerdo Para qué lo hicimos Yo siempre quería ser El personaje de Tom Del so de cristal Y creo que por eso Lo filmamos Pero Me parece que apareció En compañía Después capaz que Oscar Por ahí me lo confirme No lo recuerdo En este momento Me dice que sí Apareció Bueno Vamos a ver si lo podemos Yo decía por la extensión Me parecía raro Que apareciera Porque un poquito extenso Pero bueno Vamos a ver un fragmento Vamos a ver un fragmento Si lo podemos compartir bien Y si no Bueno Lo vamos a ir Querido Te asoman como alas De gorrión Y tu estómago Oprime los pulmones Los pulmones Oprimen tu corazón Y ese pobre Carazoncito Súper Mamá Nos he disfrutado Un solo bocado A causa de sus Constantes Instrucciones No te he permitido Que te retires de la mesa Si fumas demasiado Mamá Yo te haré café No, no, no Tú siéntate Siéntate querida Conserva que el tinta Y fresca Para los candidatos Y es que no esperamos Una visita De ningún candidato Mamá Ay, pero querida Vienen cuando menos Se los espera Recuerdo una tarde De domingo En Blumontal Cuando llegan India ¿Me visitaron? Diecisiete candidatos ¿A vos lograste entretener A todos ellos, mamá? Daba la casualidad De que yo conocía El arte de la conversación Apuesto que sí Todas las muchachas Del tiempo lo sabían No bastaba tener Una linda cara Y una figura graciosa Aunque yo No estaba mal dotada Debíamos tener Un ingenio ágil Capaz de afrontar Todas las emergencias ¿Y de qué hablabas, mamá? De las cosas importantes Que sucedían en el mundo Mis candidatos Eran todos caballeros De mucho dinero Ay, si hasta podía haber sido La esposa De J. Duncan Fitwood Tenía el toque de milas Lo que tocaba Se convertía en oro Ay, pero me descargué Me descargué Me descargué Y me casé Con tu padre Mamá Déjame levantar De la mesa, ¿sí? Bueno, porque ya es hora De que empiecen A llegar los candidatos Mamá No vamos a recibir La visita De ningún candidato Ya te lo dije Ay, pero que chica Debes estar bromeando ¿Ningún candidato De visita? Mamá Te me decía Una soluciona Dime, Laura Nunca te ha gustado Algún joven Bueno, sí ¿Ah, sí? Una vez me gustó uno Pero Pero ya hace Mucho tiempo Tal vez esté casado O tenga novia Ay, querida No importa No importa Las niñas como tú Suelen casarse Con jóvenes Muy guapos Pero mamá ¿Qué? Soy una tullida ¿Dónde las cuentas? No eres Que buena tullida No, no, no No escuches nunca Esa palabra Solo tienes Un leve defecto Ay, pero si hubieses Vivido en mis tiempos De muchacha Cuando barriamos El suelo Con nuestras largas Y preciosas faldas Eso Hasta habría sido Una ventaja Cuando se tiene Una ligera dificultad Basta Desarrollar Alguna otra cualidad Como La vivacidad La seducción O el encanto Encanto Eso era lo que tenía Tu padre en abundancia No sé cómo se la componía Pero esa cara Embronaba a todo el mundo Y bastaba sonreír Y la gente Y la gente quedaba Hechizada No conozco nada más práctico Que una muchacha Que se deje seducir Por una hermosa apariencia Bueno, muy buena producción De ese momento, ¿no? Yo elegí este fragmento Primero porque me muestra un poquito como actor Pero además porque Está Betty Frutos Y quería que este momento Que de alguna forma es mío Sea de ella también Que no lo tuvo Y me parece que fue una precursora En el teatro Y que no debemos olvidarla Además Fue una muy buena amiga Y aprendí mucho de ella Rogelio Espero que La haya pasado bien Estando allí Muchísimas gracias Rogelio Por tanta historia Por tanto conocimiento Que transmitís En esta nota En esta entrevista En el escenario Debajo En la vida Muchísimas gracias Por haber estado acá Y realmente Creo que Todos nos vamos llenos De De este instante Y de esta experiencia tuya Creo que Acerca Del artista Con todas las letras Aunque ella diga que no Con negrita Subrayado Entre comillas En signo de admiración Muchas gracias No El agradecido soy yo Porque Fue un momento Muy muy lindo A pesar de los nervios De que estaba acá Vos decís que esto es cómodo Yo te amo Me quiso que esto Pero No, pero es cómodo La gente de Tonini Muchas gracias Sí, Tonini es cómodo Pero No, de verdad Muchísimas gracias Y es una Muy buena propuesta Esta del municipio Sinceramente Vamos a despedirnos Con un chiste fácil No tomamos el vino Porque sin palabras Y tenía que hablar Rogelio Es verdad Es por eso Muchas gracias 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 también Bueno De gusto A la municipalidad A Tonini Y a todos ustedes Por haber venido Rogelio Muchísimas gracias nuevamente Y así terminamos Acerca del artista El aplauso Para Rogelio Borra García Hasta el próximo Encuentro De la subsecretaría De cultura De la municipalidad De Galvez Aquí En la casa De la historia De la cultura Hasta entonces Cuando se asoma Alegre el sol Sobre los campos Del talar Junto a las vías Van los lincheras Llevando con cara Llevando con cara